Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este canal de descodificación. Muy bien, pues quiero seguir enseñándote contenido de calidad para ti y si eres terapeuta también, para que empieces a trabajar con tus clientes y si no, pues bueno, también puedes ayudar siempre a quien lo necesite porque no vas a hacer ningún mal. Muy bien, pues hoy quiero enseñarte a través de un PowerPoint que te he preparado, un tema que se llama ciclos biológicos memorizados. Se trata de averiguar cuándo fue ese conflicto programante, es decir, cuándo se generó el primer conflicto. Tú puedes tener un conflicto, por ejemplo, un síntoma a los 40 años, 50 años, pero sabes que siempre te digo en los vídeos que vayas siempre más hacia atrás, tirando del hilo, buscando cuándo se repite esa misma emoción de rabia, de ira, de tristeza, de separación, lo que sea. Porque generalmente tenemos que llegar hasta la infancia, luego los conflictos simplemente se van repitiendo. Y esto tiene un sentido, tiene una explicación que te voy a explicar ahora a través de los ciclos biológicos memorizados. Así que déjame que te comparta pantalla y te explique esto tan curioso. Bueno, vale, pues aquí lo tienes, el PowerPoint se llama ciclos biológicos memorizados. Vamos a empezar. En principio, bueno, vamos a explicar un poquito a ver qué es esto, de qué se trata. Bien, un ciclo es algo que se suele repetir de forma ordenada en el tiempo. Por eso se le llama ciclo. Vemos que en la naturaleza hay unos ciclos como pueden ser el día y la noche, las mareas, las cuatro estaciones. Si esto sucede en la naturaleza, también es evidente que pasa en nosotros. Podemos citar al ciclo menstrual y al ciclo del nacimiento, desarrollo, madurez y muerte, por ejemplo. Por lo tanto, esos ciclos se dan por una parte en la naturaleza y por otra parte también en nosotros. Sabemos que nuestras células almacenan todos los acontecimientos que hemos vivido durante la infancia, el primer ciclo de la vida. Toda esta información queda registrada en el inconsciente. Esto reside aquí y se repite en nuestra vida de forma cíclica. Vuelve a aparecer en nosotros como un programa que se va repitiendo una y otra vez. Y seguramente te habrás dado cuenta que vuelves a repetir diferentes situaciones una y otra vez, una y otra vez. Incluso situaciones también que parten, vienen de tus padres. Es como si estuvieses en ese sentido en el mismo círculo, como si no pudieses salir de ahí. Y esto tiene una explicación. Todo esto, obviamente, tiene un fundamento, un sentido para el inconsciente. ¿Por qué se repite? Se repite para darle solución a algo que en su debido tiempo no se le pudo dar. Quizás en ese momento no supimos gestionarlo debido a que éramos pequeños o simplemente no supimos qué hacer. Los ciclos biológicos memorizados no son una regla fija, pero sí suele ocurrir en ciertas ocasiones. Y resulta útil contemplarlos como herramienta para ser consciente por qué los sucesos se repiten cíclicamente para darnos oportunidades de superarlos y trascenderlos. Es decir, no siempre va a ser así, pero te doy esta herramienta porque cuantas más herramientas tengas disponibles, pues muchísimo mejor para ti. Hay dos tipos de ciclos. Los ciclos verticales y los ciclos horizontales. Te voy a explicar el ciclo horizontal en este vídeo. Bien. Ciclo horizontal. Tenemos que situar. Esto es muy importante. No te preocupes porque te lo voy a demostrar cómo se tiene que hacer, con un ejemplo. Es decir, que no es nada complicado. Pero presta atención. Tenemos que situar la edad en la que aparece el síntoma a consultar. La última edad. Se divide esta en dos y así sucesivamente hasta encontrar el conflicto programante. Ahora tenemos que ver qué es un conflicto programante y un conflicto desencadenante. Prácticamente, la palabra ya lo indica, pero vamos a verlo. Conflicto programante. Es la primera vez que sucede el conflicto. No es necesario. Generalmente, en el conflicto programante no aparece un síntoma. Y pues es cuando te programas. Cuando vives el conflicto por primera vez. A partir de ahí, el inconsciente te lo va a poner delante una y otra vez. Va a hacer que se repita. De ahí que puede ser cíclicamente o no. ¿De acuerdo? Luego está el conflicto desencadenante. Que es el que desencadena el síntoma. Todos los demás conflictos que se repiten a raíz de este son de la misma índole. Pero ya hay somatización. Te voy a poner un ejemplo y ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer la práctica. Tenemos el caso de un hombre que consulta un síntoma de psoriasis. La psoriasis, ya sabes que es un conflicto de separación. Lo consulta a los 64 años, que es cuando tiene el síntoma. Precisamente, se queda viudo. Es un conflicto de separación. Si buscamos antes un conflicto a ese nivel, ten en cuenta que si la persona consulta una psoriasis, es un tema de separación. Por lo tanto, tenemos que seguir tirando de ese hilo. Conflicto de separación. No podemos buscar otra cosa totalmente diferente. Bien. Encontramos que a los 32, es la mitad de 64, son 32, sufrió una separación de pareja. Tenemos otro conflicto de separación. A los 16, la mitad de edad, pierde a su abuela. Conflicto de separación. A los 8, pierde a su abuelo. Conflicto de separación. Y a los 4 años, fue el conflicto programante, cuando sus padres lo dejaron con una vecina, un tiempo que tenían que trabajar fuera. Es como lo vive él. Otra persona puede vivir lo mismo, pero quizás no genere ese conflicto de separación. Puede generar otro conflicto o no. Estamos viendo este caso en particular. Por lo tanto, tenemos a los 64 años, se queda viudo. Conflicto de separación. A los 32, separación de pareja. A los 16, pierde a su abuela. A los 8, pierde a su abuelo. Y a los 4, vive esa separación de sus padres. ¿De acuerdo? Quédate con esto. Podríamos haber seguido más atrás, porque la mitad de 4 son 2. Pero llegamos hasta ahí. Ahí descubrimos que a los 4 fue el conflicto desencadenante, porque más atrás no había nada. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacerlo gráficamente. Quédate con la historia, porque vamos a hacerlo, es lo que tú tendrías que hacer ahora. Ahora cogerías un papel aquí, un papel en blanco, y pondrías, esta persona puede que tenga 70 años. ¿Vale? Puede que tenga 80, 65. Pero nos viene, por ese síntoma de conflicto de separación, o sea, de psoriasis, a los 64. Este fue el último episodio, a los 64. ¿Vale? Entonces lo ponemos ahí. Si quieres, pues puedes poner un círculo, o simplemente 64. Cuando vive esa separación, de que se queda viudo. Bien. Lo siguiente fue, es decir, tú harás, desde aquí haces, la mitad de 64, ¿cuánto es? 32, exactamente. A los 32 le dices, puede que hayas vivido otro conflicto de separación. Estoy hablando de la separación porque es un ejemplo. Puede ser otra cosa diferente. Mira a ver si a los 32 busca a ver si viviste alguna historia de separación. Puede ser cualquier cosa, incluso que haya perdido una mascota, a lo mejor no ha fallecido nadie, simplemente se ha ido. Hay que hacer, lógicamente, una labor de investigación. Pero, dentro de la separación. 32. Luego, la mitad de 32 son 16. Bien, muy bien. A los 16, tienes 16 años, mira a ver qué separación has vivido. A los 8, lo mismo. Tienes 8 años, busca alguna historia de separación que hayas vivido, a quién has perdido, has sufrido la separación de alguien, te sientes separado de alguien. Hay que investigar. Puede que sea a los 8 años, entonces te quedes ahí. En este caso, fue a los 4 años. La mitad de 8 son 4. Puede seguir hacia atrás. La mitad de 4 son 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, así es como quedaría. La flecha amarilla, pues bueno, es la evolución de la vida contemporánea. Y luego abajo, en las flechas que he puesto, la flecha naranja, a los 4 fue el conflicto programante. Fue cuando la persona se programó. Cuando sus padres lo dejaron con esta vecina porque tenían que trabajar una temporada afuera. Y él vivió esa separación. Ahí fue el conflicto programante. Luego, a los 8 años, vuelve a vivir una separación. Puede que se desencadene el síntoma o no. A lo mejor la persona tenía algo de psoriasis y no lo vio o no fue consciente o no tenía nada. ¿De acuerdo? Puede activarse a los 16, puede activarse a los 32. En este caso, se activó o la persona pues lo comentó o se dio cuenta a los 64 años que he puesto aquí que fue la edad del síntoma. ¿De acuerdo? Aquí tienes una forma, una forma de trabajar. Hay muchas. Bueno, si quieres aprender, hay otro método. En este vídeo te he explicado el ciclo horizontal. También tenemos el ciclo vertical y muchísimo más. si quieres aprender descodificación, aquí tienes este libro, El camino de la sanación consciente. La enfermedad y su descodificación. Es un libro, es un manual prácticamente, es un manual de descodificación donde vas a tener muchísima, muchísima información. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, pues aquí tienes el libro este. ¿Cómo lo puedes obtener? Ya te digo que es un curso entero, es un manual como siempre aquí, debajo del vídeo, pues ahí te voy a dejar los enlaces para que puedas adquirirlo, tanto en formato PDF como en formato papel. ¿De acuerdo? Y además te voy a poner el índice, el índice de todo el contenido de este curso, de este manual. Así que espero que te haya gustado, que seas muy feliz y te mando un fuerte abrazo. de este manual. Gracias. Gracias. Gracias.